Madrecita querida Te dejen el olivido Y a ver, madrecita Con lo mal te he pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos A curar y si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos A curar y si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Junto a ti todo tengo Amor puro, sincero Y no es tante mamita Ella es falsa y la quiero Como tú a mí me quieres Malo pobre, perdido Así a ella la quiero Pues odiarla no puedo Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos A curar y si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos A curar y si es posible Mi alma ya hecha a pedazos ¿Ustedes son de Metalillo originalmente? No, vivimos en el Cocalipto En el desvío En la barra de Santiago El Antito Ah, ya viven Pero el niño El nombre del artístico Es el Charrito de Metalillo El Charrito de Metalillo Pues aquí vienen a trabajar Entonces Aquí trabajamos Él aquí cantó Sus primeras canciones Y de aquí Que salió el nombre De él así ¿A la barra no van a acatar? No, no No nos gusta mucho Ir a la barra Porque los pescadores De la barra Quieren que no les toque De choto Y entonces Ustedes saben Que nosotros Si salimos Es por ganar pan De cada día Y cuando no les Trabajamos de choto Lo que hacen Es maltratarnos De verdad Entonces mejor no Aquí es más tranquilo Entonces Sí Por eso buscamos De aquí al puerto Y a Cajúcula Y a donde nos enviten También Ajá, sí Y el niño ¿Qué edad tiene? Él anda en los nueve años Tiene ocho años Cumplieron de los nueve El seis de diciembre Cumple los nueve Y entre los diez ¿Y a qué edad vas? Cuarto A cuarto ¿Cuál es tu nombre? Santos Manuel Banegas Anaya Santos Manuel Entonces son de Cocalito Dice De Cocalito Nacidos ahí Y ahí criados ¿Usted también ahí nació? Ahí nací yo ¿Ya tiene sus años ahí entonces? Ya tengo sesenta y un años De vivir ahí ¿Y a qué escuela vas? A la escuela del mango A la del mango No va al Rosario No Tenemos una escuela En el Cocalito Pero la maestra Me castigó Hace Hace como tres años Me pidió Todo el año entero Cuando nos tocaba cocinar A nosotros no había alimento Para cocinar Y por ley Me tocaba comprar Cuarenta libras de pollo Para toda la escuela Y sobraba pollo Y le decía a mi mujer Repártalo Porque usted no había Llego nada a su casa Entonces las demás Madres de familia Que iban a cocinar Se llevaban Lo que sobraba De comida Para sus casas Y a nosotros Nunca nos dejó Que llevar a ella Siquiera un pedacito de pollo ¿Y por qué le había hecho eso? Y yo le decía Pues Yo creo que es Una residencia Personal Quizás De verdad Porque fíjese que Un día Que yo me fui Yo veí a mi niña Porque está en la misma Nueva Cita de ella La vi que llegaba Bien afligida a la casa Y le digo Pasa hija La voy a dejar Y la fui a dejar A la escuela Y le daba clase A la directora Que está ahora Le daba clase Y viera lo que le estaba diciendo Le dijo que era una niña Piojosa Le dijo que no sé qué No sabía ella Que detrás de la niña Iba yo Me dio una juria Me dieron ganas De hacer ¿De qué? Pero le digo yo Maestra Le dije yo Pero ni yo Que soy su padre De mi niña Le digo Le hablo así Que usted que es una maestra Que me le está hablando A mi niña ¿Sabe qué? Le dije Es último año Que estoy en mi hijo Aquí Me cueste lo que me cueste Me voy a otra escuela Entonces me lo llevé Para la escuela Y en la escuela Y en la escuela Yo no sé Qué nociones hay Que ya voy Hace poquito Le tocó a ella Que ir a cocinar Me pidieron pollo Llevo pollo Sobró comida Y no dejaron Que llevara Para la escuela De verdad Lo mismo Y las demás madres Lo mismo Era terminando de cocinar Llévenselo Llévenselo Pero ella no la dejaron Allí es que quizás Van por el mismo camino El niño Iba a decir La oración a la bandera La puede Si gusta Grabe La que se la diga Vaya Decirle la oración A la bandera Él Él la iba a decir Pues voy Para el 15 de septiembre Mejor pusieron Una niña Que la dijera Y no que lo dijera Él De verdad De verdad Oración a la bandera Salvador Va a revitir Don Barra Como que está En la escuela Dios te salve Patria sagrada En tu ser Nos hemos nacido Y amado Eres el aire Que respiramos La tierra Que nos sustenta La tierra Que nos sustenta La familia Que amamos La libertad Que nos defiende Como hombre Como dijo La libertad Que nos defiende Que nos sueñe La religión Que nos consuela La religión Que nos consuela Tú tienes Nuestros hogares queridos Tú tienes Nuestros hogares queridos Fertiles campiñas Fertiles campiñas Ríos majestuosos Ríos majestuosos Soberbios volcanes Soberbios volcanes Apacibles lagos Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro Cielos de púrpura y oro En tus campos Condulan duradas espías En tus campos Condulan duradas espías Canas En tus talleres Vibran los motores En tus talleres Vibran los motores Chisporrotean los yunques Chisporrotean los yunques Chisporrotean los yunques Surgen las bellezas del arte Surgen las bellezas del arte Patria Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia que te ampare en tu lengua laboriosa armoniosa pedimos a la providencia que te ampare que abra nuestra alma al resplandor del cielo que abra nuestra alma al resplandor de nuestros cielos grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela y nos infunda tu santo amor patria su historia blason de héroes y martires de señas virtudes y anhelos tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional es el acta que consagró la soberanía nacional y marca la senda florida y marca la senda florida en que la justicia y la libertad nos llevan hacia dios bandera de la patria símbolo sagrado del salvador te saludan reverentes las nuevas generaciones las nuevas generaciones como don barro para ti el sol es vinificante de nuestras glorias los laureles de los héroes los laureles de los héroes los signos del patriotismo los signos del patriotismo para ti el respeto de los pueblos y la corona de amor que hoy ceñimos en tus inmortales sienes y las coronas de amor que en el amor que era la última ya no se la fue de bien no no entonces no dejaron que pasar a él no lo dejó aparte que la entonación que le pone es la indicada que lleva la relación a la bandera ajá entonces no dejó otra niña pasaron a él no permitió sí y yo tengo entendido de que los maestros no tienen por qué apañarles algo a un niño que le dicen vas a hacer tal cosa y después ya cuando la ven que la va a hacer ya le dicen que no sí la rechaza yo siento que es una mala enseñanza esa sí claro o sea todavía que no se lo hubiera aprendido verdad pero está claro que sí se la sabe es que ya le digo yo pero yo le digo a él no pierda la fe y vos que nosotros usted va a sacar el pecho donde quiera si yo enfrente el gobierno me toca y le voy a decir que se la diga al gobierno para que mire la maestra de que ella está haciendo mala enseñanza sí verdad ahí es la que va a quedar en 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 desacuerdo va a ser ella sí